Hola, buenas tardes. Soy Susana Cataño, vivo en Buenos Aires, Argentina, y voy a leerles dos poemas para Leyendo en Casa. Fui invitada por Ana María Mayor, a quien le agradezco que me conceda el honor de poder leer estos poemas. Les voy a leer dos poemas que no tienen título. El primero es el que da comienzo al libro Peregrinos del Origen que edité el año pasado. Detrás del sol hay una luz más potente donde todo comienza, una luz que no se apagará nunca. Por eso los pájaros migran hacia ella, esos pájaros, peregrinos del origen. El otro poema dice así. Ella camina sobre las puertas del bosque, encierra la luz entre follajes y liebres. Se detiene sobre mi rostro y saluda a campanarios. Flota en una nube de arcilla que desciende hacia el barrio de la magia. Sigue caminando de espaldas al tiempo con esa cesta cargada de jade. Tiene la liviandad de la sogue, de los navíos amarrados al último arco iris. Tanto esperó para soñar la realidad del fuego, tanto para vestirse de niebla y rubíes de agua. Ella, ahora, llega a la llave de todos los misterios, a la gruta de crisálidas azules, a la libertad, al olvido. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ana María.